Y aquí estamos, bien entablicuadrillados, hasta que el cuerpo aguante con el flamazo musical de México, ¡Los Flames! Que si él lo viene entablicuadrillado, ¿quién lo entablicuadrillaría? Aquel que lo entablicuadrillado, es un gran entablicuadrillador. Que si él lo viene entablicuadrillado, ¿quién lo entablicuadrillaría? Aquel que lo entablicuadrillado, es un gran entablicuadrillador. Si él lo entablicuadrillado, lo entablicuadrillaría, lo entablicuadrillaría, si él lo entablicuadrillado. Si él lo entablicuadrillado, lo entablicuadrillaría, lo entablicuadrillaría, si él lo entablicuadrillado. Que cielo bien entabli cuadrillado, quien lo entabli cuadrillaría Aquel que lo entabli cuadrillado, es un gran entabli cuadrillador Que cielo bien entabli cuadrillado, quien lo entabli cuadrillaría Aquel que lo entabli cuadrillado, es un gran entabli cuadrillador Si lo entablí y cuadrillado Lo entablí y cuadrillaría Lo entablí y cuadrillaría Si lo entablí y cuadrillado Ay, que rico se siente Dímelo ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Ven que rico está esto, eh! ¡Y vuelve! ¡Ja ja! ¡Con el flamazo musical de México! ¡Los Flames! ¡A kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke ¡Suscríbete!